Sonido Creativo Sonido Creativo Una imagen innovadora para su empresa o producto Tiago Félix Exclusive Félix Exclusive Nuevamente aquí están Los muchachos de siempre Mario Julio Guido Pero mío Ay amor mío Guarda mi foto que tienes Como recuerdo dentro de tu corazón Ay amor mío Guarda mi foto que tienes Como recuerdo dentro de tu corazón Si me recuerdas como la primera vez Cuando juramos amor eterno Si me recuerdas como la primera vez Cuando juramos amor eterno Cuando juramos amor eterno Si me recuerdas como la primera vez Cuando juramos amor eterno Si me recuerdas como la primera vez Cuando juramos amor eterno Cuando juramos amor eterno Como decirte que tú eres mi gran tesoro Como decirte que te amo con gran pasión Como decirte que tú eres mi gran tesoro Como decirte que te amo con gran pasión Esos tus ojos cautivaron mi querer Linda Chorita tú eres mi vida Linda Chorita tú eres mi vida Esos tus ojos cautivaron mi querer Linda Chorita tú eres mi vida La Chorita tú eres mi vida La Chorita tú eres mi vida La Chorita tú eres mi vida Amiga mía Escúchame Escúchame Quiero contarte sinceramente lo que pasó Amiga mía Escúchame Quiero contarte sinceramente lo que pasó Ella se marchó de mi lado Otra vez me pasa lo mismo Otra vez me quedaré solo Porque se fue esa ingrata Porque se fue esa ingrata Ella se marchó de mi lado Otra vez me pasa lo mismo Otra vez me quedaré solo Porque se fue esa ingrata Porque se fue esa ingrata No me critiquen Si tomaré Una cerveza y otra cerveza para olvidar No me critiquen Si tomaré Una cerveza y otra cerveza para olvidar No quiero verla en mi vida No se merece mi cariño Amiga mía escúchame Tú solo sabes mi sufrimiento Tú solo sabes mi sufrimiento No quiero verla en mi vida No se merece mi cariño Amiga mía escúchame Tú solo sabes mi sufrimiento Tú solo sabes mi sufrimiento Y quien dijo que no Aquí está Mario Guido Julio Peruvio Me dicen que tú te marchas Me cuentan que tú te alejas Con el amor que no has amado Con el amor que no has amado Me dicen que tú te marchas Me cuentan que tú te alejas Con el amor que no has amado Con el amor que no has amado Con el amor que no has amado En treinta días se fue borrando En treinta días se fue borrando Los besos que tú me diste Los besos que tú me diste En treinta días se fue borrando Que treinta días se fue borrando Es de Macusani, tierra, de Guido Ramos Aquí está la agrupación Peruvio Para los amores sinceros ¡Viva, viva, 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 viva Para los residentes cuneños En Arequipa, Lima, Cusco y Tana ¿Dónde estás cariño mío? ¿Dónde estás mi dulce amor? Tanto tiempo ha pasado, me hace falta tu querer ¿Dónde estás cariño mío? ¿Dónde estás mi dulce amor? Tanto tiempo ha pasado, me hace falta tu querer Me hace falta tu amor Ahora que estás a mi lado, ya no puedo ocultar El amor que yo te tengo, es sincero y nada más Es sincero y nada más El día que yo te conocí Me enamoré con el alma Ahora no puedo olvidarte ¿Qué es lo que has hecho conmigo? Ahora no puedo olvidarte ¿Qué es lo que has hecho conmigo? Ahora no puedo olvidarte Que es lo que has hecho conmigo Ahora no puedo olvidarte Que es lo que has hecho conmigo El amor tiene remedio No te olvides, vida mía El amor tiene remedio No te olvides, vida mía Tú me juraste amarme Aquí estoy, aquí me tienes Tú me juraste quererme Aquí estoy, aquí me tienes Aquí estoy, aquí me tienes Y todos ahora, esa zapateadita Así, Peruvio ¡Suscríbete al canal!